Buenos días a todos, gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria que hacemos de manera conjunta la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Deporte y la Concejalía de Juventud a través de la UIFAP. El motivo de la palabra de la prensa de hoy nosotros es presentar la orden de subvenciones para el año 2013, la orden de subvenciones que corresponden y que están destinadas a las asociaciones deportivas, a las asociaciones culturales y también a las asociaciones juveniles de esta ciudad. Lo dije en la anterior rueda de la prensa cuando correspondía presentar la primera orden de subvenciones. Fue un compromiso electoral, este equipo de gobierno lo llevaba en el programa electoral. La ciudad merecía tener una orden de subvenciones con una serie de criterios consensuados y que respeten todas las sensibilidades de la ciudad. Eso hicimos, lo pusimos en marcha en 2012 y este año 2012 volvemos a ponerlo en marcha. Y además tengo que decir que anticipándonos a los plazos y esperemos que en 2014, en 2015, seamos capaces cada vez de cada año ganarle unos meses a la orden de subvenciones y si este año lo presentamos en mayo, que el año lo presentemos en abril o en marzo y que en el último año seamos capaces de presentarlo en el primer trimestre. Para que todo el mundo, todas las asociaciones sepan los compromisos del equipo de gobierno, los compromisos del ayuntamiento y a partir de ahí que puedan realizar actividades con absoluta convicción de que tienen concedido y presupuestado parte de la orden de subvenciones. La idea es exactamente igual que el año pasado. La idea es se abrir a un plazo para que los diferentes colectivos se presenten en la orden de subvenciones en base a un proyecto, en base a unos criterios objetivos y a partir de ahí será cuando se distribuya y se repartan las diferentes cuantías. El total del presupuesto de las tres coas, de las tres orden de subvenciones, asciende a 90.000 euros, que se reparten 50.000 euros para las asociaciones culturales, 30.000 euros para las asociaciones deportivas y 10.000 euros para las asociaciones juveniles. Tengo que señalar además que en este sentido nos mostramos orgullosos y satisfechos de cómo se aceptó la orden de subvenciones el año pasado y esperemos que la acogida de la orden de subvenciones de este año sea igual o superior. Todos los clubes, todas las asociaciones culturales, todas las asociaciones juveniles que se presentan a la orden de subvenciones, pues tienen unos requisitos, unas obligaciones que cumplir, pero también tengo que decir que en su inmensa mayoría, puedo decir que casi en su totalidad, se cumplieron el año pasado. Entendemos que hay una serie de aspectos burocráticos, también incluso de molestia, porque requiere de tiempo y de esfuerzo por parte de las asociaciones, pero también entendemos que es lo más justo. Es lo más justo porque hacemos que a través de ese tribunal evaluador de los diferentes proyectos se fijen una plantilla en función de lo que cada asociación propone para esta ciudad, en función del número de socios de la asociación, en función de la actividad, en función de la colaboración con otros colectivos y en función de una serie de criterios. Entendemos que es mucho más interesante hacerlo esta fórmula y que las asociaciones tengan tranquilidad y que no dependa del criterio único e inclusivo de este concejal, de este alcalde o de otro concejal o de otro alcalde. Entendemos que tenemos que fijar los criterios acordes con la realidad de la ciudad y ahora las pelotas están en este fondo de las asociaciones. Serán las asociaciones las que decidan qué proyectos quieren para esta ciudad y a partir de ahí el tribunal, en función de diferentes criterios, lo valorará de una u otra manera. Tengo que verificar, aparte de las cuantías, los criterios son inmensamente parecidos en las tres subvenciones. Sí que quiero hacer una puntualización que hemos introducido este año, aunque en esencia es prácticamente lo mismo, pero sí dos aspectos que me gustaría resaltar para que todo el mundo comprenda el porqué lo hemos incluido. El primer aspecto es el equilibrio presupuestario de los proyectos presentados. Entendemos que es de sentido común que aquellas asociaciones que nos presenten ingresos y gastos razonables, ingresos y gastos equilibrados, tengan una mayor puntuación que aquellas asociaciones que nos presenten un ingreso muy bajo y unos gastos muy altos. Entendemos que lo más coherente es que aquellas asociaciones que presenten proyectos serios, coherentes y viables, que es lo más importante, tengan mayor puntuación que otros que no lo tienen. Y un intixo muy especial es la orden de subvenciones deportivas. La orden de subvenciones deportivas subvenciona diferentes actividades, deportistas individuales por un lado, escuelas deportivas, eventos deportivos y deportes y deportes. Dentro de las escuelas deportivas hemos metido un criterio, es que el ayuntamiento se hace cargo de una manera íntegra de la cuota de esas escuelas deportivas de los niños cuyos progenitores estén en situación de desempleo. Es decir, nadie en esta ciudad que alegue motivos económicos para quedarse fuera de realizar prácticas deportivas porque será el ayuntamiento el que subvencione ese 100% de la cuota de esos niños que están en situación de desempleo en situación de desempleo. Es decir, no será el club el que lo patrocine, no queremos cargar con esa responsabilidad y también con esa carga económica a los clubes, sino que será el ayuntamiento, a través de las justificaciones evidentemente de cada uno de los clubes, quien ahorrará íntegramente el 100% de esas cuotas. El año pasado ya se habló y se mantuvo reunión y conversación con los diferentes clubes, pero este año además queríamos incluir con la orden de subvenciones para facilitar todo ese trámite y que no haya nadie que se quede fuera, que tenga información para poder presentarlo. Vemos que es valioso que apoyemos y así lo consensuamos ayer en la comisión que tuvimos con los distintos a la que fueron invitados los diferentes grupos políticos y así entendemos que es una obligación por parte de este equipo de gobierno, en este caso por parte de la Concepción de Realidad y Cultura, que todo el mundo pueda practicar en las escuelas deportivas sin ningún tipo de problema. Una peculiaridad, una diferencia entre las asociaciones juveniles y el resto de las asociaciones es que se la financia hasta el 70%, a las asociaciones juveniles el 70% del proyecto presentado y a las asociaciones culturales y a las asociaciones deportivas pues se le financiará un máximo del 65%. De igual forma, el abono de la cuantía subvencionada también se diferencia entre las asociaciones juveniles y las asociaciones culturales y deportivas. y las asociaciones juveniles recibirán el 60% una vez que se conceda la subvención y otro 40% restante para completar ese 100% una vez que justifiquen la totalidad del proyecto. En cambio, en las asociaciones culturales y deportivas se financiará el 50% a la concesión y el otro 50% a la justificación. Eso es exactamente igual que el año anterior. ¿Por qué lo hacemos así? Porque evidentemente las asociaciones juveniles tienen mayores problemas para financiarse, mayores problemas de liquidez y entendemos que es muy importante que seamos capaces a través de la Concejalía de Juventud y también de la Concejalía de Educación que tienen forma parte del Tribunal Evaluador de la Unión de Subvenciones Juveniles porque seamos capaces de inculcar a nuestros jóvenes ese sentimiento de asociacionismo, ese sentimiento de hacer cosas por su ciudad y por los colegios que tenemos alrededor y por eso es la idea, ese plus para intentar facilitar un poco la financiación de todo ello. Hoy presentamos públicamente el orden de subvenciones, cumplimos con nuestros compromisos. Lo anunciamos hoy pero no se podrán entregar los documentos hasta que se publique en el BOC. A partir de esta semana se enviará toda la documentación al BOC y a partir de ese momento cuando se publique tendrán todos los colectivos que quieran presentarse 30 días para poder presentarse a los proyectos a este ayuntamiento. Lo presentamos antes de enviarlos para jugar con esos días para que la gente le resulte más sencillo, más cómodo y pueda llegar la información y puedan realizar todos los trámites que necesitan y todos los proyectos de una manera exhaustiva y de una manera mucho más pausada. Por mi parte, poco más que añadir, señalar que todo el mundo creo que ha podido percibir en estos dos años que es voluntar a este equipo de gobierno, fomentar el asociacionismo, deportivo, juvenil y cultural, todo ello mide actividades de máxima calidad y por eso creemos que es interesante que esas actividades de la máxima calidad surjan del seno de la ciudad, surjan de las diferentes asociaciones y evidentemente es una obligación para nosotros fijar esta orden de subvenciones, trasladar nuestros compromisos por escrito a las diferentes asociaciones y colectivos y a partir de ahí presentar la paz y intentar hacer una aprobación entre todos, entre las Concejalías de Cultura, Deportes y Juventud y también por parte de todas las asociaciones, ese interés y ese aval para que las actividades sean cada vez mayores, cada vez mejores y que tengan toda la repercusión posible que en definitiva es de lo que se trata. Por mi parte nada más, me pongo a vuestra disposición por si tenéis cualquier tipo de pregunta. Si hay menos dinero que el año pasado, ¿no? Si, la orden de subvenciones del año pasado se modificaron algunas partidas, este año está en 90.000 euros. El año pasado se presupuestó algo más, pero es cierto que los diferentes proyectos hicieron que no se llegase a esa cuantía, por eso este año lo que hemos hecho ha sido intentar ajustarlas, evidentemente también en estrecha subordinación con los presupuestos generales del ayuntamiento, los presupuestos anuales, pero aún así la cuantía que está más próxima a 200.000 euros entendemos por qué será suficiente para poder dar cabida a todos los proyectos que se presenten en esta futura orden de subvenciones y todos los proyectos que presenten las asociaciones. El año pasado así fue y yo estoy absolutamente convencido que este año también será. ¿Cuántas asociaciones suelen presentarse a este proyecto? Pues mira, tenemos en el ayuntamiento escrito casi 100 asociaciones entre juveniles, deportivas y culturales, pero tengo que decir que el año pasado tan solo se presentaron en subvenciones un tercio de esas asociaciones institucionales. Se presentaron 10 asociaciones deportivas, 16 asociaciones culturales y 3 asociaciones juveniles. Se presentaron 29 asociaciones de diferentes índoles a una orden de subvenciones que desde aquí, por supuesto, animo a todo lo que se presenta el año pasado a que se presente una vez más y a aquellos que no se han presentado a venir a este ayuntamiento a recoger la documentación y a que se animen a presentarse porque realmente es tedioso, quizás, porque hay que presentar muchos documentos, pero todo está perfectamente detallado, todo está estructurado en anexo y básicamente lo que se trata es de cumplimentar documentos en blanco, documentos que tenemos en la diferente orden de subvenciones. Es decir, una cosa que creemos que es bastante sencilla, pero evidentemente no somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Ahora ya, como decía al principio, la plota está en el tejado de las asociaciones y, evidentemente, yo invito a todas las que se presentaron el año pasado y también a todas las que estén inscritas en el registro de asociaciones de asentamiento a esta fecha a que se presenten y a que se coordinen entre ellas, piensen y planifiquen qué es lo que quieren hacer con su asociación y con la relación con la ciudad y a partir de ahí, pues, el tribunal será el que decide la cuantía de cada una de ellas. Pero invitar a todas, a las que se presentaron, a las que no, a que se presenten y a que cuenten con este instrumento que pone a disposición, pues, el equipo de votos. ¿El tribunal no forma un concejal del ayuntamiento o hay otras personas que participan? Bueno, en el tribunal, en los diferentes tribunales, forma parte, por primero, el concejal del área, que es el presidente de ese tribunal. En este caso, yo presido la orden de subvenciones culturales y deportivas y la que es Pablo, preside la orden de subvenciones juveniles. A partir de ahí, pues, hay un concejal más del equipo de gobierno y un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación y, evidentemente, pues, forman parte funcionarios de este encuentramiento y, como asesores o como miembro del tribunal, pues, los miembros de cada una de las áreas. En el caso del deporte, por un miembro personal de deporte. En el caso de cultura, igual. En el caso de juventud, igual. Es decir, es un tribunal formado por técnicos, pero también por todos los partidos políticos que tienen representación, no solo por el equipo de gobierno, sino también, pues, por Izquierda Unida y por PSOE, que, por supuesto, estarán ahí. ¿Costa en las bases, de manera clara, los requisitos y las obligaciones de las que nos has hablado? Porque el año pasado parece ser que alguna asociación se sintió molesta porque no se le dio a la subvención que había tenido, porque a lo mejor quizás no aportó un proyecto claro y se trataba de, pues, no sé, hacer una excursión, por ejemplo, con esa subvención. No es una puntualización. El año pasado se le dio subvención, se le concedió subvención a todas las asociaciones que se presentaron. Absolutamente a todas, al 100% de las asociaciones que se presentaron. Otra cuestión es que la cuantía se modifica en función de si el tribunal está de acuerdo o no con el proyecto presentado. Un ejemplo. Yo puedo pensar que una actividad concreta es subvencionable o no. Aquí hay unos requisitos, unos criterios, y es el tribunal el que se basa en esos criterios. Todo el mundo el año pasado recibió. Otra cuestión es que la cuantía se difiere. Es también lógico y sensato pensar que aquellos que tienen más necesidad sean los que más reciban y aquellos que tienen más repercusión también sean los que más reciban. Los que más números son los que obtienen, los que más antigüedad tienen su actividad, los que mayor repercusión tienen, pues, parece sensato que todos esos criterios sean, pues, los que sean prioritarios y determinantes a la hora de recibir la subvención. Por ejemplo, en el tema de deportes, pues, todos aquellos clubes que gestionen las escuelas deportivas y que ofrezcan ese servicio al ciudadano de Trujillo, pues, evidentemente, tendrá mucha más puntuación que aquellos clubes deportivos que no tengan ese compromiso no con el ayuntamiento, sino con la ciudad. Por eso, esa puntualización sí que se le dieron. Luego, en la cuantía, pues, evidentemente, eso ya es cuestión del tribunal. ¿De cada transparencia en esta cantidad de moda y cantidad de moda por el ciudadano con respecto a lo que se hace con los públicos? ¿Podemos ver o ver algún sitio donde se publique la subvención en este año? Sí, pero eso, igual que eso sucedió el año pasado y sucederá este año. Ya más recuerdo que ha estado publicado en prensa incluso. Todas las cuantías, evidentemente, se publicarán y, precisamente, por eso nosotros hacemos una orden de subvenciones. Antes que lo que pasaba en este reglamento es que había subvenciones nominales. Es decir, a mí me cabe una determinada asociación, que me llevo una asociación, le doy una cuantía determinada. Nosotros creemos que eso no es justo. Lo justo es poner todas las cartas encima de la mesa. Estas son los criterios con los que jugamos todos. Estas son las reglas del juego. Y ahora cada uno debe presentar su proyecto. Evidentemente, aquel que presente un proyecto valorado en 100 euros, pues es más que probable que tengan menos dinero que aquel que presente un proyecto de 50.000 euros. Pero eso es lo sensato. Y a partir de ahí, evidentemente, nosotros, al igual que hacemos público la orden de subvenciones, se hará público, faltaría más la cuantía de cada una de las asociaciones, la cuantía que reciben cada una de las asociaciones. ¿Y si este año se recibiera propuesta por más de 50.000 euros? Bueno, eso es otra cuestión también interesante. Es decir, el Ayuntamiento tiene a disposición de las diferentes asociaciones una orden de subvenciones, pero es cierto también que el Ayuntamiento tiene capacidad para organizar eventos. Es decir, si una asociación tiene una actividad, que ojalá sea así, tiene una actividad muchísimo más importante y con más cuantía y necesita un apoyo extra por parte del Ayuntamiento, pues evidentemente no va a haber ningún problema. Si es una actividad interesante para la ciudad, está acorde con la capacidad económica que nosotros tenemos, pues evidentemente no habría ningún problema. Como así, de hecho, están siendo con muchas actividades que se están realizando en las que el Ayuntamiento patrocina, subvenciona o colabora de una u otra forma. Por ejemplo, en el tiro con arco que hemos tenido, el campeonato de tiro con arco de la feria del queso, pues el Ayuntamiento ha patrocinado y los trofeos que han sido quesos. Por ejemplo, cuando el Club de Arco se presente a la orden de subvenciones, pues ese concepto lo podrá meter. Pero sí que podrá meter todos los gastos de jueces, de armas, de flechas, todo lo que hayan necesitado, todo lo que hayan requerido, pero ese gasto no. Es decir, si hay asociaciones que creen que el dinero que van a recibir va a ser un obstáculo para hacer unas actividades interesantes, pues evidentemente las puertas de esta confedalía, y hablo también nombres de David Pablo, que me consta que es exactamente igual, están abiertas para que todos aquellos proyectos que sean interesantes para la ciudad, también sean interesantes para nosotros. ¿La BASAN se va a guardar por los partidos políticos? Bueno, nosotros, al igual que hicimos el año pasado, hemos intentado contar con todos los partidos políticos. Ayer hubo una comisión al efecto, se convocó a todos los partidos políticos, y tan solo se presentó a la comisión el concejal de Izquierda Unida, Quimparé. El Partido Socialista nos acudió a la convocatoria, y por ello tengo que decir que desconocemos si están a favor o están en contra. Entiendo que están a favor, porque en la esencia exactamente igual que el año pasado, pero yo ante la pregunta de si están de acuerdo o están en contra, este año no puedo responder con oportunidad, puesto que no se presentaron a la comisión informativa que tuvimos ayer. Bueno, pues, muchísimas gracias.